Ministerio de Educación Muy buenas tardes a todas y todos, ¿no? Los que las personas que hoy día nos están acompañando en esta asistencia técnica Mi nombre es Víctor Vázquez y voy a estar acompañándolos en la moderación de esta asistencia técnica Para ello, por favor puedan registrar sus nombres, apellidos en la lista de asistencia que está apareciendo en nuestro chat, ¿ok? Para que nosotros podamos tener conocimiento de las UGELs que hoy nos están acompañando Para poder organizarnos en esta hora de trabajo, ¿no? Voy a darle el pase a Elsa Sánchez de la DJI Vira Para que pueda brindarnos las palabras de bienvenida a este evento Adelante Elsa Gracias Víctor, muchas gracias a todos y a todas Muy buenas tardes, bienvenidos a todo el equipo Estimados y estimadas directivas Directivos, perdón, lideresas de la región Loreto Y también Ayacucho, Huamanga Hoy día se da este espacio para poder compartir con cada uno de los responsables de las áreas de gestión pedagógica De los que hacen las acciones de administración y presupuesto Especialistas también responsables de las contrataciones en el tema de recursos humanos Y en especial a cada uno de los representantes que hoy día nos acompañan De la UGEL 1, la UGEL 2, la UGEL 4, la UGEL 5, la UGEL 6 La UGEL de Ibiri Maza, la UGEL San Ignacio UGEL Leóncio Prado, la UGEL Mainas y la UGEL Huamanga que ya lo había mencionado Para nosotros es muy grato poder encontrarnos y poder darle los alcances, las orientaciones Para poder hacer efectiva esta intervención Tanto desde el enfoque administrativo, pedagógico y también normativo Para poder tener un mejor conocimiento de cómo poder tener una intervención Que nos ayude obviamente a tener el éxito Y sobre todo a los responsables de las regiones que van a tener Bajo su responsabilidad este liderazgo de los procesos Para ello es importante también que conozcan al equipo técnico Que va a acompañar en estos procesos Me permito presentar, ya Víctor se ha presentado Bueno, Víctor es responsable de la DGBR También tenemos con nosotros la señora Carmen Flores Que es la especialista responsable de educación básica regular Tenemos también con nosotros la especialista de la Dirección de Educación Intercultural A cargo de la señora Shirley Almeida También la especialista del área de bienestar De la Dirección de Servicios en Ámbitos Rurales La señora Clarisa Ocaña Y quien está ahora acompañándonos como responsable de la DGBR A la señora Elsa Sánchez Adelante Víctor Gracias Elsa por las palabras de bienvenida Vuelvo nuevamente a sumarme a la bienvenida que Elsa nos ha hecho Les voy a pedir por favor que podamos llenar nuestra asistencia en el registro Ya que de ese modo vamos a poder tener los datos exactos de las personas Que hoy día nos están acompañando En el registro por ejemplo ya podemos visualizar que nos están acompañando La UGEL San Juan de Urigancho La UGEL Ate La UGEL San Ignacio La UGEL Huamanga La UGEL San Juan de Miraflores Entonces les voy a pedir que sigamos llenando y completando nuestra asistencia Para poder tener esta información Bien, dicho esto Voy a darle el pase a Más especialista de la Dirección de Educación Primaria Quien nos va a acompañar con el primer tema Descripción del programa Presupuestal por Resultado Reducción de la Violencia contra la Mujer Adelante María Carmen ¿Qué tal? Buenas tardes con todas Un gusto poder compartir con ustedes este espacio virtual Lo que hoy me toca compartir es una presentación general De lo que es el programa Presupuestal por Resultados Reducción de la Violencia contra la Mujer Conocido como PPOR RBCM En el 2019 Frente a los altos índices de violencia contra niñas, adolescentes y mujeres adultas Se conforma el grupo de trabajo multisectorial Encargado de desarrollar los contenidos técnicos del programa presupuestal orientado a resultados Para la reducción de la violencia contra la mujer Como resultado del trabajo de este grupo multisectorial Se emite a fines del 2019 La resolución suprema número 024 de 2019 Que aprueba los contenidos de este PPOR Y donde señala como ente rector al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables Que es el encargado De coordinar y articular con las entidades participantes Las acciones orientadas a su implementación En esta misma resolución Se incluye el informe final del grupo Del trabajo del grupo intersectorial Donde especifican los distintos productos Servicios Que deben ejecutar las diferentes entidades estatales En ese sentido El minero es responsable de la implementación de servicios Para la prevención de la violencia En las instituciones educativas a nivel nacional En base a esto En ese marco En el año 2021 Mediante la resolución 314 Se resuelve designar a la Dirección General de Educación Básica Regular Como la unidad de organización del Ministerio de Educación A cargo de la gestión operativa de los productos ¿No? Del PPOR Para su implementación A partir del año 2022 Ustedes dirán ¿Qué pasó entre el 2019 y el 2022? En un inicio La responsabilidad de la implementación Estuvo a cargo de la Dirección General de Convivencia Escolar Pero dado la pandemia Y estos dos años de educación virtual Hubo cambios Y surge esta resolución ministerial 314 Que les he comentado Y pasando la responsabilidad a la DGBER En el marco de esta resolución ministerial 314 Se da la resolución ministerial 161 ¿No? Donde se aprueban las líneas de producción De los servicios Que se deberían implementar En este año 2022 ¿No? Estos servicios son Los programas educativos En escuelas para prevenir la violencia sexual Hacia niñas y niños de educación primaria Y talleres educativos Y talleres educativos De desarrollo de habilidades socioemocionales ¿No? A su vez ¿No? A partir de esto Sale una resolución ministerial La 309 ¿No? Que actualiza las interacciones Y acciones pedagógicas del MINEDU ¿No? Y incorpora ¿No? El servicio de programas educativos En escuelas Para prevenir la violencia sexual Hacia niñas y niños de educación primaria Y mediante la cual Se podrá realizar La contratación De los especialistas De prevención de la violencia Y promoción del bienestar ¿No? Que es un Un profesional ¿No? Que está incorporado Dentro de De la línea de servicio ¿No? De este programa ¿No? Y en ese sentido ¿No? Adicionalmente La DGV Como dirección responsable ¿No? Emite El oficio Múltiple 125 Donde Remite A las Regiones Focalizadas Para el 2022 ¿No? Las orientaciones Del servicio Talleres educativos De desarrollo De habilidades Socioemocionales ¿No? Y en la cual Se señala Que a partir De esto Podrán realizar La contratación Del coordinador De prevención De prevención De la violencia Y de la promoción Del bienestar Entonces ahí tenemos ¿No? Una breve secuencia De las principales Normas Eh Que se han dado A Y en las cuales Eh Como Ya Paso para este año Tenemos estas dos últimas En las cuales Por la Por el servicio Del programa educativo Podemos Se va a poder Contratar Al especialista De prevención De la violencia Y promoción Del bienestar Y por el servicio De talleres educativos ¿No? Se va a poder Contratar Al coordinador Dugel De prevención De la violencia Y promoción Del bienestar La siguiente Víctor Entonces Eh Como vemos Para este año En el marco Del PPR ¿No? En el marco De la Recepción Ministerial 161 Se han aprobado Que se implementen Dos Eh Dos de los servicios ¿No? Cabe señalar Que el Ministerio De Educación Tiene Eh Cuatro servicios Aprobados ¿No? Dentro del Del Plan De Plan Perdón Dentro del informe Final del PPR Tiene cuatro Servicios Aprobados ¿No? Dentro de estos cuatro Para este año Si han aprobado Esto Es lo que ya les había Mencionado El programa educativo En escuelas Para prevenir La violencia sexual Hacia niñas y niños De educación primaria Que está dirigida A estudiantes Del ciclo tres Cuatro y cinco ¿No? Y los talleres educativos Para el desarrollo De habilidades Socioemocionales Dirigida a estudiantes Del ciclo cinco La siguiente Víctor Vamos a hacer Una pequeña Descripción ¿No? De cada uno De los servicios ¿No? Programas educativos En escuelas Para prevenir La violencia sexual Hacia niñas y niños De educación primaria Como ya hemos Ya lo hemos mencionado Es para los Tres ciclos ¿No? Tres, cuatro y cinco ¿No? Y se espera Darlo O ofrecerlo De manera universal Es decir A nivel nacional ¿No? ¿De qué consta? Estos servicios Este servicio Y tanto como El siguiente El de talleres Se ha dividido ¿No? O está dividida En Según el ámbito ¿No? De instituciones educativas Con las En las que se cuenta ¿No? Para las instituciones Educativas De área urbana Polidocentes Se brindan Cuatro actividades De tutoría grupal Continuas Y dos actividades De refuerzo Por cada ciclo Del nivel De educación primaria Para las instituciones Educativas Y B En las cuales Están contempladas ¿No? Las de fortalecimiento Cultural y lingüístico Además La de Revitalización Cultural Y en ámbito urbano Y para las multigrados Monolingües Castellano Rural ¿No? Para ellas El programa Consta De nueve actividades De tutoría grupal Continua Y tres actividades De refuerzo Por cada ciclo Del nivel De educación primaria ¿No? Esa es la característica Del programa En estos dos ámbitos ¿No? ¿Quién va a implementar En el territorio? En el territorio Lo implementa Hay un equipo Territorial Para el 2022 ¿No? Que está conformado Por el coordinador De UGEL De prevención De la violencia Y promoción Del bienestar Y por el profesional Especialista De prevención De la violencia Y promoción Del bienestar Como vimos Nuestra primera Diapositiva En el de normas ¿No? Es el coordinador De UGEL ¿No? Que está dentro De la El oficio Las orientaciones Para la contratación Se encuentran En el oficio 125 Y el profesional Especialista En la norma 309 ¿No? Que mencionamos Al inicio Este es el equipo Territorial Encargado De implementar Los servicios ¿No? En este caso El programa educativo En escuelas Para prevenir La violencia sexual Hacia niñas Niños de educación Primaria En las instituciones Educativas ¿No? Y con quienes Van a trabajar Este equipo Territorial Va a trabajar Con el equipo Directivo Con el comité De gestión Del bienestar Y con el docente De aula ¿No? El objetivo De todo el programa Es desarrollar Competencias En niños Y niñas Para la prevención De la violencia Sexual ¿No? El equipo Territorial Estará a cargo De un acompañamiento Y monitoreo ¿No? De las instituciones Educativas ¿No? Y el acompañamiento Y a su vez La DREUG Recibirá El acompañamiento Y monitoreo Desde la DGV En este caso De la DEP ¿No? Y de la DGV Ir a DIV Y de la DICER ¿No? Según corresponda La siguiente Por favor De la misma manera Talleres educativos Para el desarrollo De habilidades Socioemocionales ¿No? Es una Un servicio Que solamente Está dado O se ha contemplado Darlo Al ciclo Al quinto ciclo A nivel nacional De manera universal También Pero solamente Al quinto ciclo Esta Característica Que tiene Que en el Consta de 15 Actividades De tutoría Grupal ¿No? Continua Dirigida Estudiantes Del ciclo Quinto En las Instituciones Educativas Área Urbana ¿No? Y para Y de la misma Manera es Para las Instituciones Educativas C y B Y monolingües Castellano Rural 15 Actividades De tutoría Grupal Continuas ¿No? Para el ciclo V ¿No? El objetivo Es desarrollar Competencias Para la prevención Del acoso Escolar A través Del desarrollo De habilidades Socioemocionales ¿No? De la misma Manera Quien implementa En el territorio Este O quien es El responsable De implementar Va a ser Un equipo Territorial Que son Los Los mismos Actores ¿No? Del Anterior servicio Que hemos visto El de programas ¿No? Que es el Coordinador Encargados De implementar En las instituciones Educativas ¿No? Y trabajar Con el equipo Directivo Con el comité De gestión Del bienestar Y con los Decentes De aula Y seguimos La misma mecánica ¿No? Que este equipo Va a ser Acompañado Y monitoreado Por los especialistas De la DREUGEL Específicamente Los especialistas De tutoría Y a su vez La DGV En este caso La Dirección De Educación Primaria DGIVIRA DIVI Y DICER Acompañarán Y monitorearán La A la DREUGEL ¿No? La siguiente La meta de intervención Para este año 2022 Son cinco regiones Y Lima Metropolitana ¿No? Estas cinco regiones Son Amazonas Ayacucho Cajamarca Huánuco Y Loreto ¿No? Son 158 Instituciones Educativas 30 De IBE Tentre ITES De PM MMSR Y 95 Urbanas ¿No? Esto nos va a dar Un Una atención Una intervención Que va a Vamos a trabajar Con 2.222 Docentes Y directivos Y como beneficiarios Son 56.572 Estudiantes ¿No? El universo Para el 2022 Siguiente Acá hay un Hemos querido hacer un Presentarles un flujo De la implementación De las intervenciones Para este año 2022 Algo general Un poco para darnos La idea De cuál es El proceso ¿No? La emisión De la normatividad 2022 Que ya contamos Con toda la norma Necesaria Necesaria Para iniciar La implementación ¿No? A partir de ello Cada uno De los servicios ¿No? Tanto en el programa De educativos De Prevención De la violencia Sexual Como de talleres Educativos Para el desarrollo Y dos focalizados ¿No? De las intervenciones Tendremos un informe Que se deben tener En cuenta En el antes En el durante En el después ¿No? Para este Del proceso De implementación De ambos servicios ¿No? En el servicio Programas Educativos En escuelas Para prevenir La violencia Sexual Hacia niñas Y niños De educación Primaria Cuenta Con dos Tipos De cartillas ¿No? Hay la cartilla Con orientaciones Pedagógicas Y actividades De tutoría Grupal Para la prevención De violencia Sexual Dirigida Al personal Docente Del nivel De educación Primaria Para instituciones Ubicadas En el ámbito Urbano ¿No? Y teniendo En cuenta Las características De los docentes Y del territorio ¿No? Del contexto De los sectores De las escuelas De IB Es la misma Cartilla Pero dirigida Al personal ¿No? De IB E instituciones Educativas Multigrado Monolingüe Castellano Jurado ¿No? En el caso Del servicio Talleres Educativos Hay una cartilla ¿No? Con orientaciones Pedagógicas Y 15 actividades De tutoría Grupal Para el ciclo 5 ¿No? Dirigida A los docentes De instituciones En el ámbito Urbano A su vez Hay Dije IBRA Tiene ¿No? Para la Implementación La cartilla Con orientaciones Pedagógicas Y 15 actividades De tutoría Grupal Para el ciclo 5 Dirigida A los docentes De las instituciones Educativas En contexto Amazónico Y andino Y con la Cartilla ¿No? Con orientaciones Pedagógicas Y 15 actividades De tutoría Grupada Para el ciclo 5 Dirigida A los docentes De instituciones Educativas Monolingües Castellano O rural La siguiente Que ya Acabamos Ya Ajá Ya En este sentido Este es Hemos querido Presentar así De manera General ¿No? Cómo se Se origina Este PPR ¿No? Y Para el 2022 Hacer una Pequeña Descripción ¿No? De cada Uno de los Servicios Que se Van a implementar ¿Ya? Eso es todo Y a las órdenes Para cualquier Consulta Gracias Buenas tardes Muchas gracias Mari Carmen Por la descripción De los servicios ¿No? Continuando entonces Con esta Segunda parte Vamos a darle El pase A Jaime Lalangui Coordinador Del equipo De políticas De la Dirección General De educación Básica Regular Para que Pueda Presentarnos Los La parte De los Componentes ¿No? Del 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 programa Presupuestal Del PEPO Reducción De violencia Contra La Mujer No tanto Los criterios De programación Y los Componentes Antes De ello Por favor Les voy a pedir Que puedan Registrar su Asistencia Y es importante Conocer sus dudas Y consultas Ya los equipos Los puntos Los puntos Focales Han estado Recibiendo Llamadas Mensajes Por whatsapp ¿No? De alguno De ustedes De sus equipos Hoy Lo ideal Es que puedan Ustedes Plasmar Todas las Consultas Dudas E interrogantes Que tengan En el chat Por favor Pueden irla Haciendo Vamos a tener Luego de la Presentación De Jaime Un bloque Justamente Para poder Resolver Sus inquietudes Y consultas Pero por favor Vayamos Haciendo Estas Vayamos Dejando Las inquietudes Que van Teniendo En el chat Adelante Jaime Disculpas Gracias Víctor Por el pase Y bueno Saludar A todos Los presentes En la sala Como Me mencioné Y no me escucharon Este bueno La idea Es dar a conocer Estos dos Primeros servicios Utilizados En el marco Del programa Presupuestal Orientado Resultados De reducción De violencia Contra la mujer Esta parte De acá Vienen a ser Los criterios De programación Que justamente Nos dan Esa visión Clarita Para poder Ejecutar O implementarlo Ya Ya escuchamos La parte Pedagógica Importantísima Porque ese es El core El core Digamos De los dos Servicios Pero de la mano Va justamente La parte De soporte Que vienen a ser Los insumos Con los cuales Se van a permitir Justamente Implementar Importante Aclarar un tema Dentro del programa Presupuestal Los programas Presupuestales Se denominan Servicios Que vienen a ser Lo que nosotros Usualmente Conocemos Como estrategias O intervenciones Pedagógicas Cuando escuchen Un servicio En el marco Del PEPOR Es el símil De una estrategia Para empezar Entonces Ya lo había mencionado Mi colega Son Cinco regiones Maldivia Metropolitana Que hacen un total De diez Unidades ejecutoras Que han sido Priorizadas Este año Este año Justamente Para que implemente Los servicios Tienen naturaleza Universal Pero Por cuestiones De presupuesto Es que no se puede Atender Al cien por ciento Por eso es que Se han seleccionado Algunas instituciones Y algunas regiones Continuamos Por favor Una siguiente Lámina Y dentro De los dos servicios Que le mencionaba Que es el símil De estrategias Pedagógicas Están nuestros dos servicios Y que este año Para empezar Ha sido Ciento cincuenta y ocho Instituciones Educativas Localizadas La idea es llegar Al cien por ciento Pero por cuestiones Presupuestarias No es posible Hacerlo En un solo momento Pero bueno Con esto Estamos empezando ¿Dónde podemos Encontrar Las instituciones Localizadas? Ya lo mencionaron La resolución 309 De este año Que recién En julio Fue publicada Es la resolución Ministerial Que reemplaza A la Se me fue El número Ahorita De la memoria Justamente Que enmarca La pauta Para la Implementación De las Intervenciones De acciones Pedagógicas En regiones Y de la Metropolitana Ahí están Justamente Las ciento Cincuenta y ocho Instituciones Localizadas Están también Todos los Documentos Básicamente Del Servicio De programas Educativos Dónde Pueden Encontrar Los criterios De programación Calendario Para la Implementación De los Talleres Es a través Del oficio Justamente Que mencionó Mi colega Una más Por favor Programas Educativos Aquí Me detengo Un ratito Solamente Para indicarles Que hay Cuatro Cuatro Partes Cuatro Archivos Cuando se Descarga La resolución La resolución La resolución La 309 Y en la Parte 9 Exactamente En la página 278 Vamos a encontrar Justamente Los criterios De programación Y los Terfiles CAS Y el Calendario De programación De este servicio De programas Educativos ¿Sí? Una más Bien Arrancamos Con Los criterios De programación De los Programas Educativos ¿Sí? El programa Presupuestal El PPDR Es el 1002 Y ya lo pueden Ubicar Ustedes En sus En sus Corregativos De cadena Aumentas Presupuestales ¿No? En cada En cada Unidad Ejecutora O secuencia Funcional ¿No? Esos mismos Nombres manejan El producto Lo vemos Acá Y este Está ubicado En el Nivel O el grupo Funcional Primario Tenemos Tres Componentes Contratación De personal CAS ¿No? Y sus Tres Específicas Luego Tenemos El tema De los Traslados Que está Asociado Con los Pasajes Viátricos Y también Otros Gastos ¿No? El tema De la Movilidad Local De corresponder Y luego Tenemos La Un Siguiente Componente Que debería Ser La adquisición Del material ¿No? Que son kits Justamente Para los Actores En este Caso Nuestro Actor Es el Equipo UGEL Y también Tema Este Bueno Dentro De ese Componente Está Lo que Es Impresiones ¿No? Y obviamente Cada uno Con su Respectiva Específica De Gasto ¿No? Por eso Es importante Que acá Está Justamente Nuestro Presupuestario Nuestro Financista Y Obviamente Está También Nuestro Administrador Para Que puedan Ubicar Exactamente Dónde Están Los Recursos Dentro De Cada Meta Presupuestario ¿No? Continuamos Por favor Bien A ver Estos son los Componentes Que están En la Norma Que lo van A ver Justamente La 309 ¿No? Y que Dentro De Como ya Le he Mencionado Una Es la Contratación Caso Y aquí En Programas Educativos Está El Recurso Para Contratar Al Especialista De UGEL De Prevención De La Violencia Y Provención De Bienestar Este Tiene Una Remodelación De 4.000 Soles ¿No? Y Tiene Salud También Y se Va a Contratar Hasta Diciembre ¿Ok? Hasta Diciembre En el Caso De Otras Lados Este También Se Ha costeado Justamente Para que Este Especialista Pueda Visitar Las Instituciones Focalizadas ¿No? Y que Realice Una Visita Acá Hay Cuatro Visitas Al Año Por Cada Institución Educativa ¿No? Además Cada Visita De Corresponderle Diáticos Se le ha Calculado También Un día Más De Por Tema De Traslado ¿No? Y luego Este Viene El Kit El Kit De Material Justamente Para El Especialista ¿No? Y las Impresiones Que lo vamos A ver En la Siguiente En la Siguiente Lámina Importante Antes De Pasar La Siguiente Lámina Ahorita Lo que Se Puede Comenzar A Trabajar En el Tema De La Contratación Es Justamente Los Actos Preparatorios Que Ustedes Ya Conocen ¿No? Es Por ejemplo Estos Trabajadores O Estos Especialistas Dependen Directamente Del Jefe De Gestión Pedagógica El Director Según El Caso ¿No? Entonces Justamente Desde La Dirección Oficina De Gestión Pedagógica Es Que Se Tienen Que Elaborar Justamente Los Formatos De Término De Referencia Para Poder Solicitar Los La Contratación Desde El Caso ¿No? Obviamente Primero Tenemos Que Elaborar Lo Tienen Lo Listo Porque Entiendo Que Hasta Ahorita Todavía No 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 Tenemos Los Códigos De Ahí Que Ya Si Hay Algunas Preguntas Ya Lo Va Responder Nuestro amigo Luis Que Es El Coordinador Lima Metropolitana Y Que Representa UPP ¿Ok? Y Además El Este Kit Dale Una Más Por favor Víctor Una Lámina Más Ok Este Este Es El Kit El Kit De Materiales ¿A quién Le Corresponde Este Kit Justamente A nuestro Especialista Que Se Va A Contratar ¿Ok? ¿Cuándo Se Debe Comprar? Ya O sea Si Ya Lo Tienen Definitivamente Podrían Empezar Justamente Hacer La Adquisición ¿No? Porque Entiendo Que Si Tienen El Recurso Porque Hay Transferencia Que Se Está Gestando Y Que Debería Estar Llegar En Los Próximos Días ¿Ok? Este Y Además También El La Impresión ¿No? La Impresión Del Material Que Es Justamente Para El Especialista Entonces Este Es El Kit Que Va A recibir Nuestro Especialista Para Que Pueda Visitar Las Instituciones Y Pueda Desarrollar Justamente Las Sesiones Que Fueron Referidas ¿No? Estos talleres educativos Si bien es cierto No están En la RM 309 Nuestra Dirección General Emitió Un oficio Justamente Difundiendo Difundiendo Este El La Línea Digamos La Línea De Producción Que Ya Tiene Marco Y Está Aprobada Con La Resolución 161 ¿No? Si alguien Me pregunta ¿Y por qué Talleres No estuvo En la En la 309? Bueno Ahí hay un Tema De Marco Legal ¿No? Que no Entró El El Pasado Justamente En La Propuesta De La Ley De Presupuesto Pero Si tiene Su Marco Legal ¿No? Tiene Un Marco Legal Con El Se aprueba Las Líneas De Producción De Los Dos Servicios Que Estamos Mencionando Entonces Si dicen El Oficio Como que No Es No Es Algo Legal Bueno Por eso Lo Estamos Difundiendo Pero Vamos Un Un Más Arriba Y Encontramos Justamente Nuestra Resolución Ministerial 161 Que Ahí Se aprueba Justamente Estas Resoluciones ¿No? Seguimos Por favor Y este Oficio Ya fue Remitido A Anteladamente A Todas Las A A A Las Direcciones Y A Las UGEL Que Van A Implementar El Servicio ¿No? Es Un criterio De Promotación Justamente Para Este Para Este Servicio O Esta Intervención Tenemos El Mismo El Programa Presupuestal ¿No? Reducción De Evidencia Contra La Mujer El El Producto Es Es Otro Producto Ya Pero Este Está También Cargado En La En Grupo Funcional De Primaria Y Aquí También Tenemos Ya Los Tres Componentes Similares ¿No? Si no Que Varian Ciertos Actores ¿No? Y Cambia También El Tema Del Equipio ¿No? Tenemos El CAS Tenemos Los Traslados Para Que Bien A ver Estos son Nuestros Componentes Y Los Vamos A Discriminar Un Poquito ¿No? Acá Por Ejemplo Ya El Coordinador De UGEL Recuerden que Tenemos Un Especialista Que Se Contrata A través Del Servicio Programas Y A través Del Servicio De Talleres Contrindamos A nuestro Coordinador Este Coordinador Su Monto De Recomodación Es Un Poquito Más 1500 Y Se Contrata Hasta Diciembre Ahora En el Tema De Traslados En el Tema De Traslados Aquí Se Ha Costeado De Acuerdo A la Línea Producción Se Ha Costeado Justamente Visitas De Nuestro Coordinador Ya Dos Visitas Al Año Por Cada Institución Va a Durar Un Solo Día Pero Al Migo Tiempo También A nuestro Especialista De Toe De Nuestra UGEL O El Que Haga Sus veces También Se Programado Recursos Para Que Pueda Salir Justamente A Visitar Estas Instituciones Además Nuestro Especialista Es que Los dos Servicios Son Complementarios Es Importantísimo Reconocer Esto Son Complementarios Nuestro Especialista De Prevención Está Contratado Por Talleres Por Acá Justamente Va a Recibir También Recursos Para Que Visite Las Instituciones Cinco Veces Al Año Y Cada Por Institución Y Cada Visita Dos Días Bueno Y Los El Key De Material Que Es Distinto Por Favor Una Más Ayúdenme Víctor Una Lámina Más Bien No Se Deben Anotar Muy Bien Pero Eso Si En El Oficio Lo Pueden Lo Pueden Encontrar Inclusive Hay Un DRAI Que Está Que Ha Elaborado Víctor En El Cual Está Toda La Información Que Estamos Que Estamos Difundiendo Inclusive Está El Oficio El Oficio Está Con El Informe Justamente Que Se Da Conocer Las Orientaciones Para La Implementación De Talleres Y Van Encontrar Justamente Estos Este Cuadro Del Kit Y Los criterios Completos De programación Este Es Un Kit Mucho Más Grande Este Que Va Como Beneficiario Al Coordinador Al Coordinador De De La De De Nuestra UGEL Y Como Al De Bienestar Perdón Y Al Especialista Y Además Tenemos El Tema De Las Coques Entonces A ver Este Un Poco Un Poco Ya Este Viendo Todos Los Los Criterios Este Los Los Códigos Nexos Códigos AIR Han Sido Solicitados Y Son Gestionados Justamente Por El Equipo De Presupuesto Y UPP Es Importante También En Nuestras Mujeres Que Nuestro Especialista De Presupuesto Finanzas Coordine Directamente Con su Sectorista Acá En El Ministerio De Educación Para Ver Cómo Va La Gestión De Este De De Estos Estos Códigos Al Igual También Siempre Articular Ahí Por Recursos Humanos Está Nuestro Especialista De Nexus No Sé Que Hay Una Persona De Nexus Para Que Constantemente Esté Haciendo Viendo Las Actualizaciones Y En Función A Eso Dar La Alerta Justamente Cuando Los Códigos Ya Estén Habilitados Y Que Este Ya Puedan Activarse Se Activa Ya Este De Ahí Obviamente Entenderíamos Que Ya La Comisión De Contratación Debería Estar Lista Porque Entiendo Que Ustedes Manejan Una Comisión Para Contratación De Personal Podría Ser Esa O Una DOC ¿No? Entonces Y A partir De Ahí Dinamizar Los Procesos ¿No? Lo Otro Para Los Cids Si Contamos Con El Recurso Ya Sería Sería Pertinente Desde La Oficina De De Pedagógica Y A Ir Armando Justamente Los Requerimientos ¿No? De Material Justamente Para Poder Ya Que Se Vayan Agenciando Y Con Planes ¿No? En Caso De Las Fotocopias Si Va A Ser Entregado Por El Equipo Central ¿No? Víctor Por Favor Una Más Cerramos Bueno Acá Están Los Puntos Vocales Justamente La Parte Pedagógica Primaria Dijeivira DICER De Cualquier Duda Que Ustedes Tengan Al Respecto Definitivamente Tienen Los Contactos Directos Para Que Puedan Ser Absueltas ¿No? De Manera Directa Por Nuestros Especialistas Pedagógicos De Nuestro Ministerio ¿No? Básicamente Esa sería La Parte Que Me Correspondería Y Me Bien Gustoso De Atenderlos Con Las Preguntas Que Puedan Que Puedan Tener Y Si Existir Alguna Pregunta De UPP Para Que Pueda También Apoyarnos En La Respuesta Respectiva Gracias Victor Y Gracias A Todos Muchas Gracias Jaime Por Por La Presentación ¿No? Vamos A invitar Justamente A las Personas Que Hoy Día Nos Están Acompañando A Que Puedan Dejarnos Las Preguntas Ya Que Vamos A Entrar A La Sección ¿No? A La Ronda De Preguntas Tenemos Ya Algunas Preguntas Que Nos Han Ido Dejando Algunos Especialistas Algunas Personas Que Hoy Día Nos Vamos A Compartirles Y Por Eso Es Importante Justamente Que Puedan Llenar En El Registro De Asistencia Ahorita Solamente Del Total De Personas Que Se Han Podido Que Están Participando En La Jornada Solamente Estamos Teniendo 18 Registros Entonces Les Pediría Que Por Favor Podamos Completar Nuestros Datos Para Facilitar Los Materiales Y Las Normativas Vinculadas Que Mari Carmen Nos Estuvo Presentando Bien Entonces Vamos Dicho Esto Vamos El Equipo Se Está Organizando Justamente Para Poder Responder Las Preguntas Ok Vamos Dejando Vayan Dejando Las Preguntas Las Consultas Las Inquitudes Que Hayan Que Estén Teniendo No Para De Manera Integral No Como Ya Aquí Tenemos Equipos De Diferentes Direcciones Del Minedu Podamos Responder A Las Consultas Que Ustedes Tienen Bien En la Ronda De Preguntas Y Voy A Leerlas Y Voy A Ir Dándole El Pase Justamente A Las Personas Que En Respectivas Que Puedan Darnos Las Respuestas Entonces Veo Que La Mayoría De Las Preguntas Hasta Ahorita Están Dirigidas Justamente A Jaime Y A Luis Entonces Jaime Para Que Puedas Apoyarnos En Las Preguntas Que Nos Han Bien Las Voy A Leer Porque Como Son Preguntas Bastante Específicas Para Poderlas Ir Resolviendo De UGEL 5 Nos Preguntan Solo Con El Oficio Múltiple Número 00125 Minedu Como Sustento Se Puede Contratar Al Coordinador De Prevención De La Violencia Ya Que En Resolución Ministerial Número 309 22 2022 Minedu Solo Está Consignado Como Metas Físicas Para Contratar A Los Especialistas Jaime Sí Víctor A ver Justamente En la última Parte Les mencioné Si bien es cierto No está Considerado En la RM 309 Pero sí Tiene Justamente Su marco Legal Que es La RM 161 2022 Que es La resolución Con la cual Se aprueba La línea De producción Y en esta línea De producción Justamente Está Este actor Y está Como lista De insumos Y está Como lista De costeo De insumos Entonces Tenemos El marco Legal Justamente No creo Que con eso Se puede Efectivizar Y ejecutar La La Contratación Gracias Jaime Hay otra Pregunta También En base A lo que Tú nos Has mencionado Nos dice Es una Pregunta De la UGEL 5 También En el Caso De Lima Metropolitana Al tener Una estructura Organizacional Distintas Regiones De quién Dependerían Los especialistas De prevención De ASGC O AGEBRE Jaime Tu micro Está abierto A ver Nos dice esto De ASGC O AGEBRE Dependería Los especialistas De prevención Sí Ahí Es un tema Tiene una estructura Organizacional Distinta Es correcto Pero La dirección O jefatura Que haga Las veces De ASGC 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 Estaría a cargo Eso es lo que Hacen justamente Ese monitoreo Ese acompañamiento Pedagógico Esa es la Oficina De dirección Responsable Gracias Jaime Para ti Que tiene que ver También creo que Con Luis De UPP La pregunta Es la siguiente Dice Respecto a los códigos AIRS ¿Cuándo estarían Activados Para poder Iniciar el proceso De convocatoria? Esta consulta Nos viene De la UGEL 4 ¿Qué tal? Buenas tardes Con todos Les saluda Luis Moriano Coordinador De Lima Metropolitana ¿Qué tal Víctor? Sí Muchas gracias Por la consulta De la UGEL 4 Respecto a los códigos AIRS Ya contamos Desde la UPP Con el informe Está siendo Vuelo por jefatura Para ser remitidos Al MEF A fin de que El MEF Puede realizar La creación De estos códigos Asimismo Como una información Complementaria Puede indicar Que ya los códigos Se encuentran Creados en el Nexus Y Estamos Desde Lima Metropolitana Estamos preparando Justamente La resolución De Secretaría General A fin de habilitar Los recursos Para completar El costo De la intervención En caso del PPO R1002 Gracias Muy bien Muchas gracias Luis Seguimos con las preguntas Igual si hay más consultas Por favor Pueden irlas señalando En el chat Esta consulta Jaime Viene de la UGEL 5 Y dice Sobre la contratación Sobre la contratación Del coordinador De UGEL Presupuesto De Minedu Nos ha indicado Que los CAS A contratar Deben estar En función De la norma técnica Si ese CAS Si ese CAS No ha sido considerado No puede ser Contratado Sí, Víctor Gracias Estoy en la misma línea Justamente Del primer La primera consulta ¿No? Preguntan ¿Sólo con oficio Se lo podemos contratar? Este Bueno En realidad Tenemos el marco Se tiene el marco legal Ustedes en la UGEL Tienen el marco legal Que justamente Es la línea La La aprobación De la línea de producción A ver Un poco para explicarles Por qué Y cómo sucedió Este tema ¿No? Es que el año pasado Ustedes saben Que siempre la aprobación Se le dio un año Para otro Que solamente Para Para el tema De La ley de presupuestos Se presentan las intervenciones Cuando sale El El artículo 48 De la ley de presupuestos Sale Salen todas las intervenciones Pedagógicas Y también sale programas Pero no sale Estos talleres ¿No? Entonces En las coordinaciones Que Bueno Y la norma Esta norma La La implementación En intervenciones A regiones ODS O va de la mano Justamente Con el artículo 48 De la ley de presupuestos ¿Ok? Y Para hacer transferencias A A esta A regiones Digamos Bueno En el caso Metropolitana Se habilita recursos Es que Debería tener Un correlato En el caso De nuestros talleres Que no logró Invesar Este En las consultas Que se ha hecho Justamente con el MED Para transferencias Algo de transferencias No es necesario Que esté En esta norma Porque justamente El decreto Legislativo 1440 Hay un Creo que es El artículo 49 No recuerdo Bien Si es el 49 Nos indica Que si es que Una ejecutora La habilitada Tiene el programa El programa Presupuestal Y el producto Y la habilitante También no hay necesidad De tener Digamos Una norma Que No hay necesidad Que esté Consignado A referencia De la ley De los supuestos Entonces Nuestro Eso fue lo que pasó En las consultas Que se hizo Con Al MED Con intermedio De Nuestra unidad Que es UPP La ejecutora de UPP Es que Justamente Si se Se puede hacer Esas transferencias Y se puede Ejecutar Justamente En este caso El servicio Pero como les digo Si revisan Si bajan La resolución 161 Ahí vamos a encontrar Las dos líneas De producción Vamos a encontrar Talleres Y vamos a encontrar Como insumo Vamos a encontrar Justamente a nuestro Coordinador Ok Y el oficio Digamos que Simplemente Hacemos Hacemos conocimiento De lo que De la línea de producción Y justamente Los criterios Para que se pueda Efectivizar la implementación Gracias Jaime Ya para ir cerrando También en estos últimos minutos Tenemos algunas últimas consultas Jaime Esta consulta viene De la UGEL Huamanga Nos dice ¿La contratación es de ambos profesionales Coordinador y especialista O solo de uno? No Definitivamente es de los dos Es de los dos Recuerden que Estos actores Ahí se complementan Justamente Para salir A monitorear Las instituciones O para fortalecer Digamos Todo este aspecto De los servicios Dentro de las instituciones O para fortalecer Focalizadas Ok Jaime Muchas gracias Este Para ir también Ya terminando Hay otra consulta De la UGEL 4 Y nos dice Entonces Mientras no tengamos El código AIR ¿No se podría iniciar El proceso de convocatoria? Bueno La ley La ley de presupuesto Es clara Ahí te dice Que para que tú puedas Para que tú puedas Contratar Se tiene que tener Justamente registrado El código AIR Entonces Eso es lo que dice Nuestra ley de presupuesto De repente ahí Luis Me complementa en algo No sé Luis Moriano Sí Claro Jaime Sí Estimados equipos De las diferencias OGEL Para poder realizar Cualquier contratación Es importante tener Dos cosas Uno La disponibilidad presupuestal Y lo segundo El código AIR Ok Muchas gracias Jaime Y Luis Por favor Vayamos colocando Nuestras asistencias Como les decía Luego vamos a socializar Los materiales Que se han compartido Pero necesitamos Poder tener En la lista De asistencia Los contactos De las personas Que hoy día Nos están acompañando Entonces por eso Es importante Que puedan registrarse Y también estamos Corriendo Una encuesta Satisfacción Para conocer El grado De satisfacción Que han tenido Sobre esta AT Jaime Ya para ir cerrando Estas últimas preguntas Tenemos una De la UGEL 5 Dice En el caso De la UGEL 5 Lo está asumiendo El ASGC Por encontrarse Convivencia En esta área ¿Habría algún problema? En realidad No habría ningún problema Este A ver Lo que pasa Es que la organización Ya la tienen que ver En cada En cada ejecutora ¿No? O sea Si ustedes Este Consideran Que Es 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 la oficina Que Este Como que Encaja mejor Encaja mejor No hay ningún problema Porque finalmente Lo que se va a hacer Es 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 implementar El servicio Es implementar El servicio ¿No? Bueno Y Y eso Eso Muy bien Este Hay un comentario Que de repente Luis o Jaime Nos puede Nos puede señalar De la UGEL San Juan de Urigancho Nos dice Que en la RM 161 2022 No están consignadas Metas físicas Así es Y no están consignadas Las metas físicas Porque esta resolución Es la que aprueba En la línea de producción Recuerden En la línea de producción Es como La definición Justamente del servicio O sea ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Y con quién lo vas a hacer? Además de eso En las líneas de producción Están Los listados de insumos El costeo La ficha del proceso Los diagramas de flujo Y todo eso O sea Es la definición Inclusive En esta En esta línea De producción Te dice Que el servicio Es universal Pero al mismo tiempo Tenemos una sección Que te dice Criterios De priorización ¿Y cuándo se aplican Los criterios de priorización? Justamente Cuando el recurso No lo obtienes En su totalidad Entonces Ahí se aplican Los criterios Y es por eso Que el producto De los criterios Son las 158 Infecciones educativas Y esas Han sido focalizadas Por las direcciones Intervinientes ¿No? La mente mencionaba A su rato ¿No? Y este Pero si están Las 158 Instituciones educativas Están En la resolución 309 Que son las Mismas Que se tienen Que implementar O los dos servicios Se tienen que implementar En las mismas Instituciones educativas En la 309 Si está En la 361 No está Porque ahí Es la definición O la aprobación De la línea de producción Y ahí se dice Que el servicio Es universal Ambos servicios Son universales Muchas gracias Jaime Bien Para ir Entonces Cerrando Esta jornada En el marco Del tiempo Previsto Por favor No se olviden De completar El registro De asistencia Ya que de ese modo También vamos a poder Compartirles Los materiales Y De completar La encuesta De satisfacción Una vez que ustedes Terminan de completar La encuesta De satisfacción Van a poder Descargar El material Que hoy día Se ha presentado El PPT Entonces Los invitamos A que puedan Completar La encuesta De satisfacción E inmediatamente Van a poder Descargar El material Que hoy día Hemos presentado Y no se olviden Por favor De dejar sus datos En el registro En el registro De asistencia Muy bien Para Cerrar el día de hoy Le voy a dar el pase A Elsa Para que pueda Darnos las palabras De cierre Y con ello Al finalizar Tomarnos la foto Respectiva Elsa Adelante Gracias Víctor También muchas gracias A nuestro compañero Por haber dado Los alcances Y podemos sacar De esta tarde Con un buen uso Del tiempo Con buen uso Y gestión De este tiempo Que bueno Van a tener Al alcance Los detalles Por eso era tan importante Que se registren En la asistencia La presentación Que veo que ahí Nos ponen Nos escriben Para poder dárselas Y también Este Los documentos ¿No? Normativos A veces de pronto No lo tienen Igualmente Van a estar Al alcance ¿No? No quiero Este Pasar por alto El saludo De nuestra Directora General De educación De educación Básica Regular La señora Mariela Izaguirre Retamoso Y también Del director General De la dirección De educación Básica Regular Educación Intercultural Bilingüe Y de ámbitos Rurales Llamado Dija y Vira Con el señor Tito Medina Huarto ¿No? Por otro lado Ya saben El equipo Que conforma En ambas direcciones Generales Y de línea Y lo importante De poder tener En todo caso Un directorio Que nos permita Pues absorber E ir acompañándonos Ciertamente Bajo las responsabilidades Que tienen Cada una De las instancias ¿No? Nada Bueno Entonces Por nuestra parte Este sería Ya el cierre No sé Si hay algo más Víctor Para poder Dar alcance Ah sí Por favor Ahora sí Pueden prender Sus cámaras Y poder tomar La foto Protocolar Que nos Que nos permite También tener Las evidencias Muchas gracias Jaime Esta Carmen Y a ver Nuestros compañeros También que están En En este En línea No se olviden También de llenar La encuesta De satisfacción Por favor Sí A ver ¿Quién está tomando ahí? La primera Segundo Segundo grupo También sale ahí Ok Listo Sí Estamos todos Otro grupo Hay quien nos está ayudando Con las imágenes Gracias Ugel Guamanga Estoy viendo por acá Sí Vamos a hacer un saludo Para todos A la cámara Para poder hacer Una fotito De recuerdos Sí Perfecto Entonces A la cuenta De tres Saludamos todos A la cámara Uno Dos Y tres Ahí está Eso es Muy bien Listo Estimado equipo Muchísimas gracias Compañeros Compañeras Igualmente A cada uno De los especialistas De los directivos Que también Nos han acompañado De las Lideresas También presentes A todos Y cada uno De ustedes Muy buenas tardes Ministerio de Educación Dicentenario del Perú 2024 Siempre con el pueblo Gobierno del Perú